Vévanos a Chihuahua. Parece que estas historias que le voy a contar ya no existen en pleno siglo XXI, pues sí, siguen pasando. Allá, allá en la entidad, dos hombres y una mujer asesinaron a un joven de 24 años identificado como Edwin Miguel Juárez Palma, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en bolsas de plástico en la vía pública. Las investigaciones llevaron a la captura de los sospechosos quienes se encontraban entre un círculo de amigos. La Fiscalía General del Estado investiga un supuesto rito satánico en el que habrían participado los acusados para que lo convirtieran en vampiro. Imagínese usted. Entonces le pasó la mano, lo matan y lo tiran en la calle, en la vía pública, para hacerlo pasar como crimen del narcotráfico. Imagínese usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!